Ay, pero mira que te lleva, nunca frena, todo lo cancela, todo lo quema A guardar la billetera, como gema, mira te estalquea Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves, como fue Ella no tiene ni tan brazo baño, traje bordado bien me lo recuerdo Va de diamante pero sin un peso, y ahora no sabe lo que va primero Ahora estoy armada, mira como es, ahora estoy cargada, mira como es Ahora que te cae la pena sin querer, ahora que te voy te cae todo sin querer Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves, como fue Mira a ver, mira a ver, mira a ver, pero no te ha importado, por dao, lo que todavía perreado, perreado Tu cuerpo está cansado, cansado, la party se ha acabado Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves Como fue, si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves